hola chicos como están el día de hoy aquí en chavalán chicos vamos a ver un nuevo episodio de castle castle creo que es si puede ser caso y que nada vamos a continuar con él siempre se me olvidan los nombres pero bueno así que bueno vamos a ver la verdad que todavía estoy aprendiendo me exigen bastantes cosas me exigen librería me exigen comida me exigen un montón de cosas que claramente tengo que cumplir por otro lado yo puse aquí esto que lo que hace supuestamente es producir fíjense not fully staffed produce produce 16 de madera anualmente que es nada si lo llevamos desde esa forma sinceramente no me está dando el nascú me rompió una de estas cosas que es de producción de comida a otro más no puedo creerlo están todo me está demoliendo varias cosas y estoy bastante flaco de comida me están pidiendo que haga la vida más placentera entre comillas pero necesito para eso cumplir con ciertas cosas y al final no es todavía no estoy cumpliendo con esas cosas así que necesito cumplir con ella y eso aquí me lo demolió y que no ya no tengo esa wealth y tampoco tengo el camino que me están pidiendo y me destruyó claro dos de estos que tampoco me alcanza porque no tengo la madera esto de acá me produce dos de madera 16 de madera por año o sea es muy muy poco lo que me está produciendo es nada y yo necesito mucho más madera o sea no la industria no me no me ayuda en eso por por dios por llevarlo de alguna forma no me sirve o sea ni siquiera es que pueda actualizar me dice que el obviamente que la capacidad de comida está baja aunque tengo igual producción pero produzco como para vivir necesito poner más de estos o sea poner por lo menos unos tres o cuatro para poder producir una cantidad de madera relevante porque si no de lo contrario no me va a cundir ok no me cunde el hecho de que no sé el hecho de que produzca tan poca madera por año entonces necesito poner por lo menos dos más dentro del camino este de de la vida de nuestro imperio por lo menos si no y esto creo que es eso si es positivo así que voy a tener que poner otro prácticamente este es un buen sitio y ese también es un sitio más o menos bueno creo que voy a demolerlo y voy a ver si encuentro un mejor sitio si lo pudiera construir ahí al medio sería pero uff increíble pero no me da no me dale no me dan todavía así que voy a esperar un poco lo voy a esperar necesito esperar aquí food storage es donde se guarda la comida eso está bien estoy mirando el pueblo desde arriba necesito ser inteligente en lo que voy a hacer porque claramente si no no me va a funcionar ahí ya con eso estoy bien uff ok esto también me vendría súper bien que es un edificio que lo que hace es reparar cosas que se dañan y que voy a tomarlo como algo positivo y voy a colocar otro sitio de donde sacar piedra o material tengo acá otro que podría tomarlo también pero no sé si me ve como para tomarlo la verdad porque si vemos el otro ah no tengo casas y eso es algo uff les tengo que poner casas ok casas estas casas son más presentables de comillas voy a ver que sea estoy produciendo un poco más de madera no sé cuánto produce esto al año 16 16 os producen lo mismo no no hay cambio en eso la verdad produce exactamente lo mismo no ahora tengo mayor capacidad de guardado de comida que eso es aunque sea más satisfactorio necesito iglesias y librerías es un caracol es un caracol no sé voy a por lo menos cerrar esa construcción así o sea no voy a tratar de cerrar esto así y poner small granary que se fue lo que construí no small granary si y estos por lo menos se cubren dentro de lo que necesitan y y y y y y mucho trueno mucha tormenta y 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 estoy produciendo una cantidad de madera más o menos decente dentro dentro de lo que debo producir no no digamos que wow que cantidad de madera pero por lo menos algo eso fue lo que construí recién entonces estas cosas piden mucho ya y y esto por lo menos nada acá puedo construir entonces esto fue lo que yo construí ahí yo no sé si alcancé esto es este web entonces esto también es importante probablemente yo creo que lo voy a construir acá voy a dejar eso libre tengo bastante comida eso produce ok ahí puedo poner una fíjense vamos a ver tengo que tratar de producir lo mejor posible que es esto no es para la comida más que todo y esto produce felicidad así que lo voy a construir y esto una taberna también la voy a construir justo acá en ese espacio pequeño así como que no me hace tanto problema me necesito como urgencia me están pidiendo que haga un almacén así que voy a tener que construir ese deseado almacén que quería construir acá y esto es piedra que no se puede hacer nada con esa piedra entonces voy a voy a o sea aquí van a poder almacenar eh más madera ¿no? y he hecho ni siquiera he construido murallas o sea estoy tratando todavía de rifármela con esto WTF está muriendo la gente ¿por qué? a ver town a ver yo tengo una taberna yo tengo una taberna tengo una de estas tengo un o eso lo tengo pero lo otro necesite lo otro treasure room ok esto si lo necesito necesito empezar a cobrar impuestos a la gente porque eh estoy un poco flaco de plata y la verdad que por lo menos aquí eh por lo menos aquí eh por lo menos aquí todo esto entonces aquí por lo menos aquí es donde no se puede así que probablemente lo voy a construir allá voy a voy a por lo menos llevarlo hasta ahí si eso no puedo construir ahí nada así que eso me va a dejar me va a dejar cobrar impuestos a la gente y tener más plata o sea tener plata porque no tengo en este momento no tengo nada de plata entonces voy a entonces voy a ver los advisors que me dicen bueno año 29 la verdad que el tiempo pasa muy rápido y todavía sigo siendo un pueblo enano con ganas de seguir creciendo la verdad eso sí eso sí lo veo lo veo lo veo lo veo eh festival no voy ni siquiera puedo hacer un festival porque me dice que me dice que lo veo lo veo y no no se pero ya lo hice eh me las 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 la más la la es un poco tonto la verdad tendría que como que romper ese camino para construir eso para que mejore esas granjas que están ahí lo encuentro un poco tonto porque te dan como una especie de como rango donde lo puedes hacer pero no puedo hacer nada yo creo que por dos por dos está bien no no quiero tampoco irme al extremo con el tema del impuesto por lo menos con eso ya puedo irme a otras cosas entonces tal vez ya con esto puedo como les dije ampliarme un poco más ahí los cobro cobro bastante impuestos 12 es bastante para la gente que tengo la verdad y me dice cuaris entonces dicen que no tienen lugar para iron mine es raro la verdad porque no tienen sitio voy a guardar poner acá aquí tienen espacio suficiente como para poder yo creo que guardar no tal vez me equivoco pero no debería haber problema con el espacio no debería haber problema con el espacio eso es lo que yo digo pero bueno vamos a ver qué es lo que más me dicen entonces me dice producimos más comida de lo que podemos almacenar deberíamos me dice guardarla o hacer otro granero porque las ratas se la están comiendo eso es lo que me está diciendo y yo tengo este espacio que lo tengo ya distribuido para quiero ver el blacksmith porque la verdad entonces esto es si es algo considerable dentro de mis planes ahora me gustaría tal vez cortar un poco estos árboles que están interrumpiéndome entonces si probablemente producimos más de lo que debemos voy a utilizar espacios que son comunes que no los tengo utilizados yo creo que este tipo debería de regalar a worker cero bueno ese debería reparar supuestamente debería reparar supuestamente los problemas que hay dice que no hay gente que pueda trabajar en nuestras nuevas construcciones fíjense se puede tener que probablemente eliminar una construcción porque claro si los trabajadores no tienen donde trabajar o sea si no tengo trabajadores donde trabajar es como un poco difícil seguir construyendo por el momento tengo bastante comida así que voy a demoler eso y ya voy a dejar eso así nomas por ahora voy a dejar ese espacio vacío voy a dejar que la gente llene algunos puestos de trabajo la verdad que no tengo ahí recién fíjense que están moviendo y arreglando y arreglando otras cosas que necesito necesito hacer más casas lo mío ya tengo suficiente como para poder como para poder guardar la verdad no sé vamos a ver voy a esperar a que terminen porque al final es lo único que me queda tengo mucho 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 oro o sea puedo tranquilamente hacer un festival porque esta gente ah porque no tiene esto bueno necesito hacer caso urgente se me olvidó o sea se me fue se me fue completamente ni siquiera tengo rodeado o sea estoy como que todavía experimentando problemas va a construir eso y ahí ya están construyendo esa casa pues aquí me muestran los felices y por qué este tipo no es feliz no me gusta que esté tan cerca de sus casas eso podría demoler eso y tal vez eso arreglaría un poco las cosas y estos tipos claro están molestos porque no tienen el fíjense estos o sea estos deberían de estar ¿qué dice? ah no están contentos por la caracola creo o tal vez está muy lejos de la producción de comida probablemente puede hacer eso también no lo sé aún estoy tratando de luchar y tratando de entender un poco el juego o sea bueno la idea se entiende completamente el juego está muy bueno pero tienes que manejar muchas cosas que probablemente en un comienzo te cueste manejar estas casas son gigantes demandan más cosas porque claramente demandan más cosas pero una cosa por otra entonces ahí a todas les llega por lo menos eso y ya deberían de estar felices no deberían de estar descontentas la verdad no vamos a ver porque la felicidad bajó bastante y llevo 42 años soy bastante viejo en esta ciudad con esto voy a aprender también qué es lo que se necesita para tener porque fíjense que estos de acá tienen que estar todo el tiempo prendiendo el fuego y me dicen que no hay caracolas para poder hacer el pan pareciera que está muy lejos es probablemente claro ahí no llegue nada voy a sacar eso voy a dejar esta porque esta está al lado de la caracola creo que no sé ahora me parece un poco extraño que no creo que es por eso me parece no estoy seguro tengo bastante material bueno no bastante material pero tengo material o sea un torres arquera por lo menos tengo lo necesario o sea no hay 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 de estos para hacer pan es raro esto es muy raro en serio y necesitan pan claramente no no tengo comida wow fíjense cero estamos malas estamos bien malas no estamos tan bien me necesito prácticamente llenar las arcas no tengo comida de nada tengo 25 trabajadores es bastante poco pero no mantiene a la ciudad me dice que intente cerrar ah ok no necesito destruir o sea simple y llanamente puedo cerrar algunos sitios eh tengo demasiada comida así que probablemente aquí trabaja gente aquí hay cero personas acá hay dos voy a cerrar esto también porque ah no sabía eso fíjense necesito gente que cree que me genere comida porque no tengo nada de comida entonces por el momento voy a cerrar esto está vacío eh esto está lo voy a cerrar también necesito gente para poder renacer la ciudad no tengo comida y sin comida no puedo hacer nada así que probablemente estoy muy mal dentro de lo que tengo veamos veamos si es que puedo lograr algo la verdad que está genial el juego pero está un poquito difícil no puede sobrecrear por ejemplo cosas por decirlo así porque si lo haces después van a flaquear algunos recursos y la gente probablemente no llegue o sea se te va a ir la gente tengo ocho personas trabajando fíjense el imperio que tengo igual es bastante grande creo que me expandí demasiado en vez de centrarme en lo necesario y no centrarme como no expandirme tanto así que voy a empezar de nuevo en el próximo episodio para poder hacerlo mejor así que nada chicos ya saben suscríbanse dejarle like comenten bajo el video los veo en el próximo episodio cuídense un próximo episodio Gracias.